Para hacer estos renos de chocolate necesitaremos unas barritas tipo kinder, unos mini bretzels, ojos de caramelo, lacasitos rojos y un poco de chocolate. Derretiremos el chocolate y una vez lo tengamos cogeremos un poco con un palillo y lo pondremos en la parte trasera del ojo para luego pegarlo a la barrita de chocolate. Haremos lo mismo con el otro ojo y lo pegaremos colocándolos bien. En la casita rojo será la nariz y la pegaremos de la misma manera. Apretamos un poquito y ahora cogeremos unos mini bretzels y los cortaremos de esta manera. Lo ideal es hacerlo con un cuchillo de sierra fina. Una vez listos les pondremos un poco de chocolate y los pegaremos. Como veis he colocado una barrita detrás para que no se caigan hasta que el chocolate endurezca. Mientras tanto voy a hacer otro. Como veis son muy fáciles de hacer y quedan riquísimos. Y si tenéis peques en casa seguro que les encantará hacerlos con vosotros. Y una vez el chocolate endurecido ya los tenemos listos. ¿Qué os parece? Quedan ideales y están deliciosos. Espero que os haya gustado. Si es así darle un like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.